La experiencia de Antártida consiste en un tour de media hora. Tiene una primera parte que es el museo, que es la que justamente está aquí detrás mío. También es interactivo, hay video, etc. Se cuenta un poco de la política, la geografía, la historia de Antártida. Y después, el otro lado es donde se desarrolla la experiencia de realidad virtual, de un viaje virtual por la Antártida. ¿Hace cuánto está funcionando este lugar, Pablo? La experiencia de Antártida abrió en el mes de febrero de este año. Sí, estuvo durante unos tres meses abierto y después cerró sus puertas. Ahora aparecen las vacaciones de invierno, reabrió y hasta el día 29 de julio vamos a estar inclusive de aquí, de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Bueno, esto es con entrada gratuita y la gente, comentanos por dónde debe ingresar, qué es lo que tiene que tener en cuenta en relación a los horarios. Exacto, sí. Acá lo importante es que cuando lleguen, el edificio es bien llamativo, es de color naranja, se encuentra justo frente a la entrada de camiones del puerto de Ushuaia. Y ahí justamente van a ver un reloj. Ese reloj indica siempre el horario del siguiente tour, que como les decía, dura media hora. Y bueno, ahí yo abro la puerta e ingresa la gente. Es importante saber que está restringido hasta 12 personas por tour, sí por la capacidad justamente de la experiencia de realidad virtual. Y también que es para mayores de 7 años. Y por último, consultarte, bueno, qué balance haces, cuáles son las consultas que hace la gente en general. No, no, la gente sale encantada. Por ahí un poco al principio no sabe qué esperar, pero la verdad que hemos tenido muy buen recibimiento por parte de extranjeros, nacionales, justamente también viene mucha gente de Ushuaia y Río Grande. No hemos tenido ningún tipo de respuesta que uno pueda decir, bueno, le gustó. No, a todo el mundo le gusta y mucho. No, a todo el mundo le gusta.